Segundo día de FIEP Tercer día de Puerto Montt ¡Arco! ¡No! 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 ¡Mira qué lindo! ¡Miren cómo se mueve ahí! ¡Ay! ¡Llegaste, canalla! ¿Qué pasa, Alma Integral? ¿Le presento Alma Integral? ¡La pichicata! ¡Ay! ¡Me está grabando! ¡Me está grabando! El azul es mío, el azul es mío ¡Ay! ¡El diagre! ¿De qué es claro? ¿De Polo? ¡De Polo, sí! ¡Señor! ¡Yo! ¡No! 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 Mira, mis vecinos son tranquilos Vamos a ver a los vecinos de la arena Esos son mis vecinos, ¿viste? Son chiquillos tranquilos, buena onda Sedentarios Ese es el problema, no es único Dicen que en las noches salen activos Hay algunos que salen activos, pero dicen que hay algunos que salen a pasear. ¿Cuánto tiempo demoráis en Armal FIEP? Parto generalmente un año antes. De hecho ahora ya tenemos el afiche 2018. ¡Nada! ¡Qué motivada! Baja al hall, cuando bajes al hall, mira uno que está en amarillo y dice 2018. Así que ahí ya está la publicación. O sea, tenés todo preparado para el otro año. Sí, y los relatores están ya confirmados. Algunos salen confirmados desde acá y los otros entre enero y enero. Porque en marzo publicamos ya, marzo a abril, a más tarde, a finales de marzo la publicación de la web. ¡Ah, qué bueno! Sí, porque Artarega es carleta. Y esos son los detalles los más difíciles. Porque los relatores son todos buenos, gente... Bueno, justo ahí hay que ir por lo mismo. ¿Y cuántos alumnos? ¿Cuántos alumnos tuvieron? Este año llegaron 300. Y cuando partiste, ¿cuántos tenías en el primer FIER? Mi primer FIER era 28. Fue un seminario. Fue un seminario. Y de ahí saltamos... Los más que hemos tenido han sido 598. ¿Cachai que alumnos que me escriben y me dicen que vienen de... Por ejemplo, los muertos por adentro y que les cuesta mucho y que esto... Entonces... Son pueblitos perdidos. Y te motiva, te motiva. Lo más importante es que... Personas que... Si bien el acceso por internet está todo, pero igual necesitáis que alguien te ayude. No es lo mismo. No es lo mismo porque no te resuelven las dudas que quedan. Te dicen cosas. Te entregan información. Pero eso no sirve porque al final te queda la experiencia. Es como me lo hiciste, como lo solucionaste en el minuto. ¿Qué viviste tú? Eso. Y eso lo hace con eso. Y aparte que llegan con dudas, por ejemplo, de cualquier cosa. Profesor, ¿sabes qué bien? ¿Cómo son esto? Cosas que no son del curso, pero que les podía ayudar. O les decís, ¿ahí qué trabajo se va? Que yo ando donde... Por ejemplo, a mí me preguntan dónde salen. Pero dije, no, ando donde Vicente o René, quizás. No. No es tu área. Claro. Y eso es súper sano. Cuando uno tiene la capacidad de decir, ¿sabes qué? No sé. Veámoslo, revisémoslo. Eso le da un valor adicional a los que la toalla de los alumnos. No, no puedes decir. Que esa es fácil. Es imposible. Es imposible saber todo. Es que, no, así es difícil. Bueno, años antes, te acuerdas que en un minuto comenzamos. ¿Por qué tanto congreso y tanto curso? Porque ahí a la comunidad nos dan abasto. Se quedan detrás, anquilosadas, en los conocimientos. Así es. Y los congresos van a la par del mundo. cambia el sistema, dame todo, y hay que estar ahí, tenemos que estar en la resta de la ola y lamentablemente la gente cree que porque estamos en el sur, así tan perdidos en el sur del mundo no tenemos la posibilidad de hacerlo, y hoy día nos hemos convertido en un bono de capacitación ¿sí? porque lo único que es que Santiago ha podido hoy día, ha muerto casi todo, por no decir que todo no es bacán, la gente motiva, te pregunta, te pregunta, te pregunta y eso te da más energía para seguir buscando cosas y enseñándoles, o decirles hay que contáctame te lo mando una semana, bueno, tú tenías una plataforma espectacular de contacto entonces eso va a ser, y genera redes, que es lo que necesitamos, engrandecer nuestra cámara de la ciudad, ¿no? no, no estoy contento, es que me encanta ver, no se va a tener la historia encima de plata me da la noche, es decir, gracias a Dios no dependo de esto entonces, venía para acá, y en el sentido de la publicidad que es súper importante para alguna gente todo lo que es racán, se va a gastar los chiquillos pagan una parte ¿tú sabías que en este congreso hay 100 becados? 100 becados, costo cero el albergue nos cuesta 5.000 pesos de noche entonces, como ellos pagan la inscripción, de ahí sale el albergue después, lo que pagan, pagan el albergue de los que no vienen, de los que vienen becados los relatores, tú sabés que han sido súper poquitos, que es casi como honorífica es eso, ¿cachai? es honorífico cuando me gusta hoy, te lo saco de hoy, te lo saco de hoy, te lo saco de hoy vamos, te lo saco de hoy vamos, te lo saco de hoy vamos, te lo saco de hoy es me pudo, muy cariño el pago... es otro es otro y esta es una linda vitrina fíjate que yo lo veo así además es una linda vitrina porque hay muchos que son conocidos de Santiago pero no los conocen a la imagen y es una pérdida porque Santiago no es Chile Santiago no es Chile lo que pasa es que eso es una mala escuela que traemos todos los que somos profesores de educación física y bienestar en el internet específico, los profesores de educación física tenemos mala escuela porque nosotros siempre nos evaluaron compitiendo el uno con el otro ¿quién hace más vueltas en el cross? y no nos enseñaron a educar nos enseñaron a competir entre alumnos en el campo técnico con la modestia que podrían tener o que pensamos que tienen están mucho mejor mejor en el área del cine en el área de la ciencia en el área... son mucho mejor ok ver las mallas son claramente distintos totalmente pero eso, el egoísmo viene de ahí no hay que ser capaz de poder avanzar en eso ¿te gustaría que me ame lejos a veces? no puedo no puedo no, no tiene no tiene banquera hay quito tiros que no le cuesta mucho ¿ah, sí? que bueno, ahora te felicito, estoy contento me gusta me gusta ¿me voy a seguir haciendo bullying? siempre ¿me voy a seguir grabando? también la última que terminó el festival de hoy pronto volveremos con más dimensiones porque yo ¡Suscríbete al canal!